Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Por acreditar actos de tortura y violaciones contra 21 menores de edad, 10 personas con discapacidad, así como violaciones sexuales contra 9 adolescentes o adultos, entre otras vejaciones en la Ciudad de los Niños en Salamanca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará denuncias penales. Así lo informó en su resolución 32VG-2020, en la que dictó recomendaciones al gobierno de Guanajuato y a la Fiscalía General del Estado, así como al gobierno de Michoacán y Querétaro, por las omisiones en casos graves de violaciones de los derechos humanos en los albergues que estaban a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Por la contingencia sanitaria, el registro civil en el estado cambió sus horarios. Las atenciones serían previa cita y los teléfonos tendrían que estar disponibles, pero no es así. Zona Franca recibió reportes de ciudadanos que buscaban realizar una cita, aclarar dudas y no fueron atendidos vía telefónica. Zona Franca marcó a varios números para confirmar la falta de atención desde el lunes pasado, también el martes y el jueves. No hubo respuesta. TikTok está de moda. Sailor Moon ha regresado al interés del público y un policía leonés no se quería quedar atrás, así que enfundado en el uniforme de la policía del municipio, este peculiar personaje ha comenzado a causar revuelo en la red social al mostrar en su cosplay su transformación cósmica. El usuario conocido como Bercel Luis Pro subió recientemente un video en el que acusó a TikTok de haber eliminado su cuenta cuando ya tenía un gran número de seguidores, por lo que volvió a subir su material. El primer video relanzado por el supuesto policía guanajuatense fue precisamente en el que se transforma en la princesa lunar Serena al ritmo de Girls Just Wanna Have Fun. Quédate en casa y quédate acompañado con nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.